Buenas tardes. Vamos a esperar a que se conecten los demás. Buenas tardes. 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 Bueno, vamos a empezar. Este día va a ser como Mixed English and Spanish, porque vamos a aclarar algunas dudas de la plataforma, el curso, de las sesiones y cualquier duda que tengan. Pero también vamos a ir comenzando ya a introducir el inglés en las sesiones, porque esa es la idea. Esa es la idea, que vayamos ya utilizándolo de acuerdo al nivel en que estamos todos. No se aflija, que vamos a ir poco a poco. Ok, let's start with, it's nice to meet you. Ese es el nombre de la primera sección, los que ya empezaron a trabajar ahí. Y pues hoy vamos a conocernos un poco. Ok, let me introduce myself. Good evening, everyone, again. My name is Veronica Serrano. You can call me Vero or Teacher Vero, as you want. I am a teacher. I am 35 years old. I am so happy to be with you today. Ok, so once again, remember, my name is Veronica. Sorry, Veronica Serrano. My first name is Veronica. My last name is Serrano. Los que ya avanzaron en la plataforma, ya saben la diferencia entre first name and last name, right? First name, Veronica. Last name, Serrano. You can call me Vero, ok? Or Teacher Vero, ¿cómo me pueden llamar? You can call me. I am a teacher. I am 35 years old. Nice to meet you, ok? Vamos a hacer algo parecido este día, si el tiempo nos alcanza, porque sé que hay muchas preguntas. Este día voy a hablar yo bastante, pero en las próximas clases la idea es que hablen más ustedes que mi persona, ok? And this is what we are going to practice. To introduce myself using the verb to be. My name is Veronica Serrano. Ok? Ya me presenté. Ok? To use my, your, his, hair, to introduce myself and others. Para presentar a otras personas. Vamos a utilizar estos. My, your, his, and here. Que son los possessives, abiotives. Y vamos a, si el tiempo nos alcanza, vamos a deletrear. Ok? We are going to practice the alphabet. Ok? Si ya vamos avanzando a la plataforma, este, ya vimos el video, entonces aquí vamos a reforzar. Ok? Before we start. Ok? Antes de empezar vamos a aclarar unas cosas, vamos a hablar un poquito y vamos a aprender a usar la herramienta de Zoom para los que nunca la han utilizado. Primero, hay unas opciones que tienen ahí y les voy a explicar cómo la vamos a utilizar. Ok? Primero, tenemos la opción de levantar la mano. Si ustedes se van, hay un, en su panel de control, hay un, hay una opción que dice participantes o participants. Depende del idioma en que lo tenga. Si usted lo abre ahí, le da clic, a un lado se le van a desplegar los nombres de todos los, sus compañeros. Hay tres puntitos. En esos tres puntitos, usted va, va a encontrar una opción que dice levantar la mano o raise your hand. Entonces, quiero que todos lo hagamos ahorita. Ok? Ok? Vaya a ser participants y creo que aquí va a haber una variante porque depende de dónde se conecte. Si es celular, si es computadora, creo que le va a parecer diferente, pero está en participants. Vaya, Darwin ahí me está reaccionando. La opción de levantar la mano dice raise your hand. Ajá. Así, si ustedes ven en el, bueno, yo lo puedo ver en mi pantalla. Vaya, ya muchos están levantando. Sonia, Natalie, Juan, Catherine, Rosa, Kenia, Ronald, Alfredo, María José, Ana Ábalos. Están levantando la mano. Quiero ver. Luis. Ok. Beatriz. Eric. Juan. Santiago. Kenia. Vaya, muchos están levantando la mano. Pueden buscarlo ahí. Participants. Se van a los tres puntitos. Y ahí tienen ustedes que pueden levantar la mano y también bajar la mano. Porque si no la bajan y ahí así les va a quedar. O yo se los puedo eliminar. Pero ustedes también tienen esa opción. Ahí ya yo bajé las manos de todos. Ok? No sé si hay alguien que no lo logró hacer o no lo encontró. Ok. No, me aparece. Vaya, le aparece la opción que dice participantes. Sí. Dele clic ahí. Ya le di y me aparecen los demás compañeros. Vaya, ahí abajito dice donde dice invitar. Creo que dice silenciar. Y es que yo lo tengo en inglés, pero a la par de ahí, debe de haber tres puntitos. En esos tres puntitos tendría que aparecer la opción. No, exacto. Si no, arriba de participantes hay como una flechita también. Depende de cómo le aparezca. Dos opciones. O le aparecen dentro de una flechita. Y usted le da la flechita y se le despliega el menú. O le aparece en esos tres puntitos. Si no lo puede encontrar ahorita, pues en el camino lo vamos a ir aprendiendo. Esto es de travesear. De estar ahí buscando. Porque no todos tenemos la misma visibilidad en cuanto al programa. Vaya, eso es levantar la mano. También les aparece una opción que dice reaccionar o reacciones. A mí me aparece en el panel principal. A la par de compartir, a la par de participants. Pero a ustedes también les va a aparecer. Si no les aparece ahí, en los tres puntitos. Y con eso, ajá, ya Luis ya reaccionó. Puede aplaudir. Sí, para aplaudirle a alguien, a la participación de alguien. Puede darle like o thumbs up. Si yo le digo, ok, did you finish? No me van a levantar la mano, pero me pueden poner así. En vez de que todos me se han dicho yo, yo, yo. O solo thumbs up. Y así yo ya sé que terminó. You can like or love. Lo que usted quiera. Ok. Ahí le van a aparecer las reacciones. En el mismo lugar donde encontró levantar la mano. O en el panel principal. Ok. Pero quiero ver que, porque solo, bien poquitos me están reaccionando. Quiero que lo hagan para asegurarme que por lo menos la mayoría lo encontró. Ok. Very good. Vaya, Jocelyn raised him. Creo que ya lo encontró. Ok. Very good. Oh, me salió letra. Ok. Good. Vaya, creo que la mayoría, ¿verdad? Lo logramos encontrar. Ok. Estamos bien. Ahora, hay otra opción que vamos a usar en Zoom, que es de compartir pantalla. Ya, déjenme ver si tienen habilitada. Ustedes se fijaron que yo compartí mi pantalla, ¿verdad? Mmm, yes. Vaya. Look, look at my screen. Ok. Yo estoy compartiendo mi pantalla. Pero ustedes pueden hacerlo también. Ok. No, ahorita no. Voy a, porque necesito yo dejar de compartir para que ustedes lo compartan. Vale. Ok. Abajo, en el panel principal, van a encontrar también ese botón. Es verde. Generalmente, generalmente es verde, que dice share screen o compartir pantalla. Ok. Solo uno puede compartir a la vez. Si estamos todos, solo puede compartir uno. Esta opción nos va a servir cuando yo los ponga en grupos, en grupos más pequeños, y alguien puede encargarse de compartir la pantalla para que todos vean el ejercicio. Ok. Vamos a hacer una práctica. One volunteer. Si alguien quiere compartir pantalla, go ahead. Solo se puede uno a la vez. El primero que lo haga. Ok, Valerie. Very good. Ok. Good. Ok. Ahí ella está compartiendo su pantalla principal. Y si ella quiere abrir otra cosa ahí, algún ejercicio o algo, lo puede compartir. Ok. Vamos a, puede dejar de compartir, Valerie. Si no, yo lo detengo. Ok. One more volunteer. Eric, levantó la mano para compartir o para probarla. Ahí está compartiendo. Ok. Very good. Ok. Él está compartiendo su escritorio. Ajá. Ok. Very good. Thank you. Thank you, Eric. Good. Y aquí es como práctica. Ok. Yo comparto y si lo tengo desde mi celular, yo voy a ir aprendiendo cómo ir cambiando las pantallas. Si quiero compartir Zoom, si quiero compartir una nota, si quiero compartir un dibujo, una foto, cualquier cosa que yo quiera. Ok. One more volunteer. Thank you, Rosa Melida Castro. Ok. Very good. Very good. Thank you. Vamos a dejar de compartir y uno más. One more volunteer. Thank you, Darwin. All right. Very good. Darwin is sharing the platform. Ok. Ok. Good. Bye. Stop sharing, Darwin, please. Bye. Vamos a dejar de compartir. Ok. Ok. Esas tres opciones son las, digamos, las básicas para poder utilizar Zoom. Eh, aparte de compartir el video y el audio. Otra cosa muy importante es los micrófonos. Eh, los vamos a tener mute. Ok. 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 Y cuando haya que encenderlo, pues lo vamos a encender. All right. Y la cámara es siempre indispensable que pueda estar prendida para saber que están ustedes ahí. Y si tienen algún inconveniente, pues igual siempre háganmelo saber. Just let me know in case you have any problem. I don't know if you have any questions. Ahorita sí les dejo los micrófonos para que ustedes hagan preguntas. You can open your microphone. Ok. Two participants raised the hand. Let me see. Ay. Vamos a ver. Valerie and Eric. No sé si tienen preguntas o solo la levantaron para práctica. Para práctica, teacher. Ah, ok. Vamos a bajarla. Entonces yo se la voy. Yo les ayudo acá. Ok. Questions. Hoy, este día, es de preguntas y de aclarar dudas. Tanto en la plataforma como en el curso en general. Cualquier cosa que ustedes quieran saber. Este es el momento para poder aclarar estas dudas. Hoy nos veo bien callados. Toda duda. Todo está claro entonces. ¿O es la hora? Ok. Ana, you raise your hand. Sí, este, yo le quería comentar que yo esta hora en la tarde pude entrar a la plataforma. Y las lecciones que aparecen en la plataforma, esas son las que vamos a ir trabajando. O hay que ir viendo uno primero y esas mismas se trabajarán. Sí, déjenme irme a la plataforma y qué bueno que lo toque ese punto porque era, es un punto importante a tocar. En cuanto al uso de la plataforma, como ya les explicaron a ustedes, la herramienta principal de este curso es la plataforma. Entonces, ustedes van a ir trabajando estas cinco secciones a su ritmo. Cuando yo digo a su ritmo quiere decir que quizás algunos solo han completado la sección uno, otros quizás ya van por la dos, unos incluso ya van por la cuatro y no hay ningún problema. Pero la sección de Zoom es para complementar lo que hay en el contenido de la plataforma y para aclarar dudas. Yo voy a ir tomando el orden, el orden de la plataforma para ir como complementando y voy a llevar ese mismo orden. Pero si yo, digamos, voy en esa sección, yo espero que mañana, por ejemplo, que vamos a deletrear nombres, ya todos hayan realizado esa lección, esa actividad de deletrear. Porque como la sesión de Zoom es para complementar, entonces la idea es que en la sesión vengamos con preguntas. Ya de la plataforma o vengamos solo a retroalimentar, porque si yo me detengo mucho en estar explicando o digamos vayamos a pronunciar cuando ya está el ejercicio en la plataforma, no vamos a avanzar mucho. Entonces nos vamos a, vamos a hacer la plataforma para que cuando yo toque el tema en la sesión, ya solo sea una retroalimentación o un review o de aclarar dudas. Así que eso espero yo, que cuando ya vayamos a ese tema, ustedes ya lo hayan hecho en la plataforma. Y si no lo han podido hacer, que me digan para yo ayudarles y decirles qué es lo que deben de hacer. Ok, Rosa levantó la mano. No sé si tiene una pregunta o es la práctica, o encontró el botoncito. Yo quería saber, en la plataforma encontré lo que son como unas tareas. Mi pregunta es, eso lo vamos a compartir acá, cuando estemos acá en Zoom. Todas tienen, bueno, todas las tareas que van acá, esas las debe de completar, toditas. Esas van en parte de su progreso para el certificado. Lo que vamos a hacer en Zoom es a complementar. Puede ser que yo les pida que lo compartan. Puede ser que hagamos otra actividad similar. Dependiendo de cómo vaya viendo yo el progreso. Pero sí es importante que usted ya la tenga hecha. ¿Cómo le digo? Para estar lista. Sí, porque estoy viendo una plataforma donde hay una tarea que dice que hay que escribir lo que son 10 números de teléfono. Y que se comparte, que van a compartir. Entonces, esa será mi pregunta. Ah, pero esa es en el foro. Otra cosa importante es que cuando usted me diga qué ejercicio, me diga el número. Y esto va para todos, para yo saber cuál ejercicio es. Si me dice qué es de los números, asumo yo que es este, el 1.12, digamos. Me dijo que era de los números de teléfono. Pero a veces, para llevar mejor, y yo ya ir yo directamente a saber cuál ejercicio, siempre anoten el número para ayudarle más rápido. Por ejemplo, no, mejor voy a empezar desde el inicio. Todas las actividades traen un video. ¿Ok? Entonces empezamos con la lección. Estoy, me está cargando, va. Todas las actividades empiezan con el objetivo en inglés y en español, para que usted sepa qué es lo que va a aprender. Esas actividades que usted menciona siempre van después del video. Está el video. Al final del video, le asignan algo. Le van a dejar una pequeña asignación de acuerdo al video. Entonces, eso, usted lo va a escribir aquí. Si usted se fija, aquí hay varias personas que ya lo escribieron. Cuando usted me dice de compartir, es acá. Por ejemplo, usted agrega su post y se presenta. Porque la asignación de este video es esa, que se presenta. Entonces, usted va a escribir aquí, hello, my name is. Y ya, lo postea y ya todos lo pueden ver. ¿Ok? Y esa ya es su práctica. Incluso usted puede responder. Que si usted se fija, aquí varias personas han respondido. ¿Ok? Pero en vez de responder, podría iniciar usted una discusión. Es ahí donde hay que compartir. Igual en los números. En los números, esa es la actividad. Vamos a ver. Ok, Miss. Gracias. Aquí lo están compartiendo, Miss. Aquí lo va a escribir. Hay veces es de escribir, otras veces es de grabar. Pero en el mismo video va la indicación de cómo lo va a grabar. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No más preguntas. Ok, tengo Rosa Mélida y Maritza Rivera. ¿Tienes preguntas? Sí, solo quería consultar. Sí, Maritza. Quería consultar siempre al principio los ejercicios. Lo que decía usted de las asignaciones. ¿Podría nuevamente mencionar cómo se hace esa asignación? Porque ya no pasé de ahí o por ahí. Aquí, mire. Aquí hay un botón que dice Add Post. Entonces usted le da click y aquí escribe. Según lo que le ha preguntado. Pero, ojo, en esta creo que es de grabar, si no me equivoco. En el video le explica cómo lo va a grabar y qué es lo que va a escribir aquí. Que es un link que va a obtener. Pero siempre le va a dar Add aquí. ¿Ok? Eso es en las discusiones. ¿Ok? No sé si respondiera a su pregunta. Sí, gracias, mamá. ¿Había alguien más? ¿Alguien ha levantado? Maritza, no. ¿Alguien? Ok. I guess if there is no more questions, can I continue? ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Go on, Joe. Ok. Now, notebook and pencil in every class. Write date, topic, and objectives. En cada clase, please, notebook and pencil para que usted vaya anotando la clase, el ejercicio, any doubts. Ok, whatever you need to write, whatever you need to write. Al menos el tema y el tema y el objetivo para que usted ya vaya preparado. Y si en caso no ha llegado ahí a la plataforma, pues que lo haga para llegar listo. Porque, once again, la sesión es para reforzar lo que usted ha trabajado en la plataforma. ¿Alguien? 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 Y la traen a la clase, si en caso yo no les puedo responder de inmediato? Porque a veces yo estoy en otra clase o estoy en otra actividad y no es que yo no quiera responder de inmediato. Yo trato de hacerlo, pero no, 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 se me dificulta más que todo en ciertas horas. Entonces, si usted considera, preguntaré bien, preguntaré en WhatsApp, go ahead. Ok. O si no, también anótela en el cuaderno con el número de ejercicio. Haga la pregunta y en la clase, pues, lo resolvemos. Ok. La plataforma, como les explicaron, está abierta para que ustedes avancen a su ritmo. Si ustedes quieren ir ya por la sección 4, háganlo. Pero aquí en Zoom vamos a seguir el orden, ¿verdad? Para ir, para ir como, eh, reforzando cada tema. No, no, pero igual, si usted va por la sección 4, por ejemplo, y quiere que yo le aclare alguna duda, igual lo voy a hacer. No hay ningún problema, pero, este, después nos volvemos a la, a la, a la agenda, ¿verdad? Para no, para no estar de la 4 a la 3, de la 3 a la 2, de la 2 a la 5, ¿ok? Y los videos de YouTube, si no se puede conectar tal día, pues, igual en la playlist de YouTube que les compartieron, ahí va a estar cada clase. Si no es la misma noche, pues, al día siguiente va a tardar a las 8, de la mañana. Alright? Ok. Ok, if there's no more questions, I guess that we can move on. Everybody could listen to this video, right? Yes, or no? Yes, let's try to, let's try to remember what the, what the conversation is about, okay? So, I will play, ¿se escucha? No. No. Audio program, which you'll need to listen. Yes. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you... What's your last name again? It's Miller. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. Two, and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. Okay, I want you to open your microphone, please. Abran el micrófono. Y vamos a repetir. Everybody repeat, alright? Alright. My name is Michael Oda. My name is Michael Oda. My name is Michael Oda. Very good. Hi, my name is Michael Oda. Repeat. Hi. Hi, my name is Michael Oda. i'm jennifer miller it's nice to meet you jennifer it's nice to meet you jennifer nice to meet you jennifer nice to meet you too nice to meet you too nice to meet you too what's your last name again i'm sorry what's your last name i'm sorry what's your last name again it's miller it's miller it's miller it's miller okay very good now we are going to now we are going to do it but with our names no michael ora no jennifer miller okay yo voy a usar mi nombre veronica serrano in this case okay hi so but let me let me choose uh two volunteers vamos a ver raise your hand if you want to volunteer oliver oliver and eric okay very good oliver and eric turn on your microphones encenden los micrófonos okay empieza oliver pero cambiando su nombre right hi my name is oliver tellez miller hi nice to meet you nice to meet you too i am sorry what you're late what you're late you're late's name gabe what is your last name what's your last name repeat what your last name again what what your last name okay okay repeat it's miller uh-huh no no miller your last name eric it's it's machuca uh-huh okay now repeat last name last meet no last name last name only name my name is last name last name last name again 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 and again last name okay last name again but este video como siempre está ahí usted puede escucharlo la vez que necesite and then repeat 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 alright no le sale la primera don't worry we will practice okay thank you eric thank you oliver now i have rosa melina and valerie okay open your microphones please rosa and valerie is this rosa you start please hi my name is valerie morales and i'm jennifer cance okay nice to meet you too i'm sorry jennifer Ok, gracias, pero por favor, por favor, por favor, por favor, cuando estemos, quiero ver, si la mayoría tenemos el micrófono apagado, si no estamos hablando apagan el micrófono porque hay interferencia y cuando encendamos el micrófono asegurémonos que no haya interferencia de ruido porque eso interfiere y no se escucha muy bien, hagamos lo posible, sé que a veces es bien difícil, a mí me cuesta porque tengo dos niños allá afuera que a veces griten, pero tratemos de que no haya ese ruido, background knowledge, para que no interfiera. Ok, then I have two more volunteers, please. Arely and Catherine Vanessa, ok, thank you. Arely, please start. Comienza Arely y luego sigue Catherine. Ok, hi, my name is Arely Raimundo. I'm Vanessa Diaz. It's nice to meet you, Vanessa. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Diaz. Okay, thank you. Okay, very good, very good. Thank you, Arely and thank you, Catherine, I guess. Yeah, right? Yes. You may access the... Okay, let's move on. Todos lo vamos a hacer, don't worry. Okay, ahorita porque solo pedí volunteers, okay, but we, everybody is going to do it. Okay? Bye. Si no tiene acceso a la plataforma ahorita, tómale una captura a la conversación, porque la vamos a usar. We are going to use the conversation. Okay? This conversation. ¿Cómo le toma la captura? Si es de su celular, usted ya sabe cómo. Si es de la computadora, hay una tecla que dice IMP, something like that. TNT, something like that. Okay? Para que tenga la imagen ahí. Si no, de su plataforma la puede tener. Alright? What are we going to do? Let's introduce ourselves first. First, voy a ponerlos en grupo. Alright? Okay? Let me stop sharing. Okay? Porque somos muchos y no hay, no puedo decirles, okay, uno por uno. Entonces lo vamos a hacer por grupos. Okay? Los voy a unir a un grupo. Somos, somos un montón. Okay? Eh, grupo de five, six students. Okay? Cuando yo abra el grupo, a usted le va a aparecer una invitación en su pantalla. Se tiene que unir. Okay? Y con la conversación, okay, usted primero con sus compañeros, preséntense. Good evening. Let me write it in the chat. Okay? No digan buenas noches, hola, ¿qué tal? You can say good evening now. Okay? My name is, okay, nice to meet you. Following? Sigan la conversación y háganlo por turnos porque van a haber cinco o seis. La idea es que todos participen. Everybody has to participate in the conversation. Aunque sea one by one, uno por uno. Pero todos tienen que participar al final. Cuando ustedes vayan escuchando los nombres de sus compañeros, write the names. Anoten, first name and last name, remember. First name, Verónica. Last name, Serrano. First name, Oliver. Last name, Tellez. De los que veo acá. First name, Carlos. No, first name, Arely. Last name, Raimundo. That is the difference. Entonces, vamos a practicar todos en los grupos pequeños y asegúrense que todos lo hagan. All right? Is it clear? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Yeah. Voy a abrir los grupos y usted en su pantalla va a ver la invitación. Por favor. All right. Join the session. Join the room. All right. All right. Ana, Maritza, Jocelyn, tienen que unirse al grupo. René, ahí les aparece una invitación. Tienen que unirse. Jocelyn tiene que unirse a su grupo. ¿Qué pasó, Ana? Ana tiene que unirse a su grupo. Ana. Entré tarde a la clase porque no sabía cómo entrar porque el audio no me salía. Entonces, no sé en qué están ahorita. Van a practicar la conversación para solamente te presentarse. Hello, my name is. My last name. Nice to meet you. Y alguien va a compartir la pantalla ahí para que vean la conversación. Pero si no, solo, digamos, decir mi nombre. Sí. Y tiene que anotar los nombres de sus compañeros de acuerdo al orden que ellos lo vayan diciendo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Le aparece la invitación ahí o se la envío? Envíenmela, por favor, que ya no me aparece ahorita. Vaya. La voy a mandar a otro grupo porque... Vaya. Únase. ¿Le aparece la invitación? ¿Le aparece la invitación? Hi, Maritza Rivera. My name is Maritza Rivera. I meet you. It is night again. I am sorry. It is night. I am sorry. I am sorry. Again. 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 What's your last name? Again. Last year night. Night game. Again. No. What's? 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 Your last name? Your nice man. Last name. Last name. Again. Last name. Again. Uh-huh. What's your last name? Again. Last year. Last year. Again. 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 Okay. Better. Continue. Continue. did you finish yes yes okay i want to listen to berta my name is berta cerrato um it's nice to meet you and vanessa and nice to meet you too uh sorry what you like night oh and only no just introduce yourself sin la conversación solo presentes hello my name is hello my name is berta cerrato okay thank you thank you okay nice to meet you cerrato okay no cuando yo le diga nice to meet you so usted me tiene que responder nice to meet you too nice to meet you too nice to meet you too okay good uh luis i want to listen to you hi my name is luis artiga okay nice to meet you luis it's nice to meet you too okay okay good voy a ir a revisar los demás y luego regresa aquí quédense yo lo voy a regresar a la sesión original okay thank you pero sigan practicando continue practicing entre ustedes se pueden ayudar con la pronunciación it's nice to meet you it's nice to meet you too si digamos luis la primera vez que practico con berta la segunda vez que practique con ronald así para que estén practicando all right hello did you finish did you finish yes bye i want to listen arely i want to listen to you vamos a presentarlos hello my name is veronica my last name is serrano you can call me veron nice to meet you bye vamos a tratar de presentarnos arely please okay hello my name is arely raimundo okay nice to meet you arely nice to meet you too okay thank you sonia hello my name is sonia serpas okay nice to meet you sonia nice to meet you too okay good bye sigan practicando entre ustedes pueden preguntarse what is your name nice to meet you si en la conversación la primera sonia la practicó con beatriz la segunda vez con daniel o la tercera valerie con ana la idea es que sigan practicando y entre ustedes también corrijan pronunciación practiquen okay voy a revisar otro grupo and i'll be back okay 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 bueno eso 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 hello hello did you finish hello hello did you finish yes yes fine let me see i want to listen to juan come on come on one 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 okay okay empecemos el diablo okay no no se fue carlos go ahead first name Natalie last name muñoz first name catherine catherine last name díaz no usted se tiene que presentar eso ya lo vamos a hacer my name hello good evening my name is carlos alberto okay carlos last name fieroa okay i am a teacher hey good good nice to meet you carlos okay thank you bye me voy a ir a la sesión principal y yo le voy a mandar la 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 voy a cerrar esto para que ustedes se vayan a la con los demás okay bye vámonos okay very good en la en los grupos tuvimos la oportunidad de presentarnos y también de practicar la conversación in the conversation remember the difference listen to me my first name is veronica right my last name is cerrando okay let's remember the difference first name veronica last name cerrando okay les dije que anotaran los nombres de esos compañeros verdad did you write them? los anotaron? no si oh vaya con los que se acuerden vamos a hacer okay vaya como hay una sección en donde ya no presento ya no digo mi nombre ni mi apellido sino que another person's name enlace vamos a ver si se acuerdan let's see if you remember and you are going to help me okay just give me a moment aquí le falta aquí le falta okay something is missing here do you remember? what is missing here? my hair 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 name is no no her first name is Sara uh-huh and last name what is missing? her hair hair uh-huh okay so i say my name veronica right my name but if i say another person if it is a woman her first name is Sara her last name is silva for example her first name is Ana and her last name is Avalos her first name is eh Berta her last name is hair not my not your or si me refiero a otra persona una tercera persona es her eh si es femenino now George que le falta acá his 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 yes yes his name is George George right the number George his last name is silva ajá so that's what i am going to do con los nombres que ustedes escribieron ahora van a decirle los nombres de esa persona ustedes escribieron alguien mas por eso quiero saber did you write the names of your classmates ok los escribieron yes yes write them ok everybody is supposed to have to have the names ok entonces eso vamos a hacer let's introduce vamos a tener volunteers two volunteers first raise your hand please volunteers volunteers Beatriz García ok thank you Beatriz please tell us about your classmates here her first name is Arely her last name is Raimundo ok one more his name is Daniel his last name is Pulumpo creo Daniel Pulumpo my last name is what is your last name Pulunto Pulunto ok now vaya pero como hay unos que llamamos spelling en la plataforma entonces si ya nos acordamos como deletrear como preguntar how do you spell your name entonces el me va a deletrear su nombre pero no lo vamos a hacer ahorita ok thank you para no afligirlos hayan pasado ese esa lección en la plataforma ok valerie you raised your hand right go ahead valerie her first name is Sonia her last name is ah ok ok ah one more her first name is Sonia her last name is Serpas uno más que no sea Sonia díganos el nombre de alguien más her first name is Beatriz her last name is García ok very good lo voy a poner en grupos en breakout rooms pero iban a ser menos three participants ok si salen repetidos don't worry aquí al hacerlos los hago y van a tomar turnos let's take turns presenten a least three classmates de los primeros con los que trabajaron su nombre his name is his last name is her first name is her last name is ok usando his and her alright he he van a decir los nombres de sus compañeros y dependiendo si es ella her name si es él his name ok he 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 eh 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 únanse a los grupos join their rooms please ok 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 Mi nombre es Daniel. Nice to meet you. Ahora cuéntenle los nombres que tienen en su lista. His name is... Her name is... Okay. Her first name is Marisa. Her last name is Rivera. His name is Santiago. Y his last name, Ramírez. Okay. Next. Her first name... His first name is... His first name is... His last name is... His first name is Erick. His last name is Machuca. My last name is... My last name is... My last name is... Remember that now you have to tell your classmates' names. Los nombres que anotaron ustedes. Usando his and her. ¿Ya dejaron sus nombres? Uy, pero tienen que decir los nombres de los compañeros con los que subieron anteriormente. Oh, okay. Es como para presentarle a los compañeros. Ajá. Usando his y her. Y ya dejaron sus nombres. Mm-hmm. Okay. Kevin. His name is Kevin. His name is Kevin. His name is Darwin. His name is Machuca. Okay. His last name is Machuca. His last name. Her first name is Beatriz. His last name is Garcia. His last name is Garcia. Is... Of course. He'll be right there. His last name is Carlos. God's name is Carlos. His last name. His first name is Carlos. His first name is Carlos. Her first name is Verónica and her last name is Zaldívar. Ok. Santiago López? His first name Santiago, his last name López. Ok. Hi teacher. Hello. Did you finish? Yes. Bye. Vámonos a la sesión. Ya ahorita. See you. Hi. Bye. 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 Gracias. 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 Tiene desactivado el micrófono. Y yo hablando, mire. Ok, y yo hablando. Esas son las preguntas o las expresiones, thank you, para quien me avisó, que hoy aprendimos. Y ya esos son los que hemos practicado de la plataforma y ahora. Ahora, vayan anotándolas en el cuaderno para que ustedes vayan teniendo como un banco de frases y un banco de preguntas. Ahora, question bank. Por ejemplo, ¿qué preguntas puedo hacer ya? Ok, y de ahí solo las voy agregando. What is your first name? Right. Esas preguntas ya las puedo hacer. Right. Otra pregunta que puedo hacer ya. What is your last name? Ok. Ok. Y así vamos a ir agregando más preguntas conforme vayamos avanzando. Alright. Ok. Ok. Se las dejo ahí antes de terminar para que las anoten. Ok. 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 Me avisen cuando ya lo tengan para dejar de compartir. Vamos a estar ahí. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! Los que no han avanzado todavía, por lo menos hasta donde alcancen a llegar de números. Alphabet, números. Ok, muy bien. Alguien mandó la foto al grupo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a dejar de compartir. Esta yo ya la había guardado para mandarla. Ok, porque ya vamos a ir despidiéndonos. Ok, for tomorrow, remember, alfabet and numbers, para ir avanzando. Ok, ustedes vayan a su ritmo, traten de avanzar lo más que puedan. Y aquí vamos a ir. Ok, algo antes que se me olvide, don't get frustrated. Miren, o sea, es el primer día y usted está cero, esto es así. Ok, poquito a poquito su oído, su lengüita se va a ir destrabando. Pero eso sí, no tenga miedo ni pena de participar. The more you practice, the more you learn. El que se queda calladito y no quiere decir nada, es el que no va a ir avanzando. Tiene que ponerse ahí, a querer practicar. Siempre estar de voluntario. ¿Ok? It was nice to meet you. See you tomorrow. Doing what's up. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.